Urso para mi pueblo unzón, urso para mi pueblo unzón, urso para mi pueblo unzón, urso para mi pueblo unzón. Yo le canto esa simiente, que en la lucha concretiza y hace el futuro presente, la juventud sandinista, que con su ejemplo me inspira y madura en esta canción. Urso para mi pueblo unzón, revolución, urso para mi pueblo unzón, producción, urso para mi pueblo unzón, urso para mi pueblo unzón. Y si alguien quiere aprender, como un pueblo se organiza, que enche un ojo a las milicias, que nadie va a detener, porque aquel pueblo escribió su mejor canción. ¡Vamos! El compañero Harold González en el salsopón. ¡Sabor!